¿Aló? Mi querido Grimaldi No me digas que me estás llamando desde el cielo Más bien... Esto parece el infierno La señal es más fuerte en esta dirección Estamos cerca ¿Cerca de qué? Reynaldo está vivo ¿Qué mierda nadie me dice nada? Tiene a Lucía ¿Todavía la amas? ¿Y yo? Roberto, virgen, grande Sé dónde está Reynaldo y esa con la puta en tus sueños ¿De qué se trata todo esto, Reynaldo? ¡Deberías estar muerto! Ahí tenemos un trato Todo sigue como estaba planeado ¡Libertad! No me voy a despegar de ti, Reynaldo Por ahora soy tu sangre Padrecito Su bendición Tienes el puto talento de hacer modiarte cada segundo que pasa Hago mi mejor esfuerzo ¡Adiós! 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 Gracias.